Música Hola Hola País, bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿Cómo? Allá ¿Cómo acá? ¿Cómo en todos lados? Por eso nos encontramos en la provincia de Neuquén, en la ciudad de... Las Lajas Pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy, ¿por qué no presentamos? A esta belleza que nos va a acompañar en el transcurso de este día A la señorita Ceci, Ceci, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Luis Bueno, muchas gracias por habernos invitado a conocer un poco también lo que tiene la localidad de Las Lajas No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de hacernos conocidos tanto a nivel provincial como nacional Me dijeron que tenían una sorpresa para nosotros Tenemos una sorpresa, la gente de... De Land Rover, me dijeron Land Rover, este Land Rover que le damos las gracias porque nos va a llevar a hacer una travesía por todo el cerro Y si se puede, vamos a tener nieve Uy, qué grande eso Así que bueno, va a tener que bancarse las jugaditas en nieve Claro, claro, nos vamos a bancar y vamos a hacer muñequitos Vamos a hacer muñequitos Vamos a hacer muñequitos Vamos a hacer muñequitos Bueno, ya que vamos a hacer tantas cosas, arrancamos con el plomo Arranquemos Señores de la tarde, adelante con las imágenes Ando con unas ganas locas de volverte a cantar Mientras mis labios seducidos por un vaso de vino que invita a jugar Malhumorado por la lluvia y la... Seguimos recorriendo con Coma allá, la hermosa localidad de Las Lajas Y detrás nuestro está el río Agrio y con la cordillera que es imperdible Desde el caudaloso río Agrio, este rincón turístico Nos vamos a la entrevista que le hicimos a Don Tino Sandoval, el director de turismo Gracias por estar en nuestro programa Coma allá para todo el país Bueno, gracias a vos Luis por estar de nuevo por acá Porque ya hemos hecho algún trabajo anteriormente Y en nombre de la municipalidad y la dirección de turismo de esta ciudad Y del intendente García Te agradecemos por estar acá y poder mostrar lo nuestro una vez más para todo el país Ahora nos encontramos en el mirador Ollagua Trauco Que es una palabra mapuche que quiere decir vista bella junto al agua Por eso es que a nuestras espaldas se ve el agua, el río Agrio Famoso río Agrio que es famoso porque nace desde el cráter mismo del volcán Copahue Y tenemos la suerte de que pasa por nuestra localidad Las Lajas, pueblito de 6.000 habitantes Ese mismo río tiene una muy buena pesca deportiva Tenemos gran cantidad de trucha, arcoíris, perca y pejerrey Frente a nosotros tenemos un fondo marino Donde encontramos, tenemos circuitos marcados y camionatas guiadas Para visitar planchas de ostra Lugares de troncos petrificados Planchas de almejas Y también arte rupestre También tenemos lugares donde podemos ver las pinturas rupestres Y ser visitadas y ser explicadas Como así también La visita por el pueblo La visita de las esculturas que contamos en la localidad Edificios antiguos porque también tenemos nuestra historia De este mirador podemos observar la cordillera de los Andes Casualmente pinoachado, paso fronterizo a Chile Y podemos observar toda la cordillera Parte de la cordillera de los Andes y precordillera neuquina Que ya por suerte está llegando la nieve Y bueno, estamos contentos porque esperamos tener una buena temporada invernal también Se trabaja mucho también con pinoachado, ¿no? Con la parte de invierno En invierno se trabaja un poco con pinoachado y con caviagüe Que lo tenemos pinoachado a 50 kilómetros de acá Todo por ruta asfaltada También con... Más que nada para visita familiar Y no es como caviagüe que ya tenemos centros de elevación Claro, en pinoachado si bien no hay medios de elevación Pero hay lugares donde se puede practicar el paseo en trineo de perro Con Hernán, ahí Con Hernán Cipriani, ahí con paseo con raqueta Un poco de esquí de travesía Tino, bueno, ahora llegamos al bosque petrificado Claro, llegamos a uno de los tantos sitios de tronco petrificado que tenemos en la zona Que son los que normalmente estamos haciendo caminatas de dos horas y media Tres horas de duración Pasando por estos lugares y también por la plancha de ostra que decía hoy Y por los miradores Desde donde siempre estamos observando a nuestra localidad en la parte baja Del otro lado del río Invitarlos a que nos visiten Tanto para la época estival como la época invernal Porque ya que es, estamos en el medio de la ruta 40 Usted si viene del sur por la ruta 40 o del norte Va a llegar al centro de las lajas siempre Así que los esperamos Y acá tenemos buenos alojamientos, buena gastronomía Para que hagan su etapa Y de acá se pueden acercar a los centros turísticos más importantes Y por ahí volver en el día Y ahora nos vamos con el director del museo Ramón Faúndez Que nos va a hablar sobre la historia de nuestra localidad y paleontología Saludarte y agradecerte muchísimo que estés con nosotros acá en la localidad de Las Lajas Conociendo todo lo que es la parte turística nuestra Y bueno, lo más importante que es lo que me toca a mí más que nada La parte de la paleontología Que es algo muy importante que en el 2008 comenzó a surgir acá en nuestra localidad ¿Ustedes tienen el dinosaurio más grande? Nosotros tenemos el dinosaurio más antiguo Más antiguo, perdón La cuenca andina Tiene 130 millones de años Qué lástima lo pueden armar porque no tienen un espacio físico Claro, no los acompaña mucho el espacio físico Pero gracias a este gobierno de Marcelo García Dentro de muy poco se va a comenzar a hacer una nueva obra del museo Un museo paleontológico que va a dedicarse solamente a los dinosaurios Contanos, ¿cuántos pozos tienen hoy excavados? Hoy por hoy, del 2008, al día de la fecha Tenemos 7 pozos excavados 7 extracciones de dinosaurios de diferentes formas Y también tenemos herbívoros y carnívoros Lo más importante de todo esto es que nos visitan muchos extranjeros Científicos muy famosos del mundo que se dedican solamente a los dinosaurios ¿Tuvieron la suerte y el privilegio de tener gente de Discovery también visitando estos pozos? Sí, vino Phil Currie Que es uno de los famosos y dueños de Discovery Un científico muy importante Que se dedica a la paleontología, a los dinosaurios Y bueno, tuvimos la visita ya dos años consecutivos Este año vuelve a venir Con otros famosos más también Que van a trabajar en esta tierra Y bueno, para nosotros es un orgullo De que ellos pisen suelo lajeño Y le podamos dar a conocer Tanto a nivel provincial, nacional e internacional Que eso es muy importante para nosotros Para mí es un orgullo muy grande Recibir gente extranjera Y darle a conocer la tierra, la genia De lo que realmente uno puede producir Y eso es muy importante Y también de ahí va a surgir muchos proyectos más Hemos entregado al gobierno hace dos años atrás Y estamos esperando que don Marcelo nos pueda aprobar De hacer el rally de los dinosaurios acá en nuestra localidad Es algo muy importante Es algo lindo Una actividad deportiva que le gusta a toda la gente Yo sé que a tu programa también le gusta mucho Porque hemos estado viendo programas anteriores Donde podemos ver imágenes de los rally Y yo creo que la localidad se presta Para hacer una actividad de ese tipo Tenemos cerros, tenemos lagos Tenemos grandes paisajes Una localidad hermosa Habitantes que realmente le gusta recibir A todos los visitantes Así que para mí sería un orgullo muy grande De que este gobierno de Marcelo García Nos pueda autorizar Y podamos hacerlo en conjunto Hacer un hermoso rally Que se llame rally de los dinosaurios Marcelo, te quiero agradecer Y bueno, saludamos a todo el país No, no, por supuesto que sí Para todos los televidentes de todo el país Latinoamérica Le mandamos un saludo muy grande Los esperamos, que nos visiten Que eso es muy importante Y que nos visite Y que lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos Te agradecemos mucho el visito Que te hayas acordado de Las Lajas Y que podamos difundirle a todo el país Lo que nosotros realmente hacemos Con una comunidad tan chica De tan pocos habitantes Pero que tenemos un corazón muy grande Y nos gusta recibir a todos los que nos vienen a ver Ferreced Ferretería Todo para la construcción Herramientas Materiales de primera calidad Para trabajos de agua Luz, gas, cloacas Ahora también Muebles de cocina Ferreced Ferretería Reparto a domicilio Sin cargo Restobar Puesta del Sol El lugar donde podrás Degustar Los mejores y exquisitos platos regionales Y con atención personalizada Para que siempre Te sientas bien Restobar Puesta del Sol GTX Extreme Informática Con el asesoramiento justo Y los mejores precios Gran servicio de postventa Y servicio técnico GTX Extreme Informática Envíos a todo el país San Martín 36 Chipoliti Mecánica Mecánica e hidráulica del Sur Representante Paul Fincher Mecánica pesada Y reparación de hidrogrúas Mecánica e hidráulica del Sur Confíe en quien más sabe Tecnomotor Rectificadora 32 años de trayectoria Próximamente Sucursal Neuquén Capital Solicite nuestro representante Y lo visitará Imprenta Centenario Papelería Comercial Sellos Estampados Cartelería Vinilos impresos Tarjetas Imprenta Centenario Perú 286 Centenario